Una plaga de grillos mormones invadió la ciudad de Elko en el estado de Nevada, Estados Unidos, que llegaron a cubrir las carreteras, casas y el acceso a un hospital, causando problemas en el servicio de emergencias médicas, donde personas tuvieron que traer máquinas para soplar hojas y así despejar la entrada. De acuerdo al entomólogo de Nevada, Jeff Knight menciona que los enjambres de grillos no es algo inusual en la región, pero comienza a ser muy evidentes a medida que las poblaciones humanas se expanden y ocupan áreas que estaban inhabitadas. Muchos de los pobladores de Elko, por no decir todos, están cansados de la presencia de estos bichos, pero como mencionan los expertos es algo que van a tener que comenzar a tolerar y dejar que sigan su camino. De igual manera cualquier novedad les estaré informando.